Yo yo, es Ploody, en la celda de Bob, nuclear ¿Cómo es tío? What? Ok Chocó la copa con su copiloto A más de 100 impactó otro toco, mueren cuatro locos Tuve suerte que iba la moto sin foco Se salvo de poco, pero sale la lista del motro Ay, demasiado nanay, niños banco, nueva tenis night Clean back, otro stand, trabajando en Taiwán No cao, dopao, son el clavo del cao, o sea del etao químico En alimentos y en farmacéuticos, hasta la sustancia ilícita Si los líquidos y brito, libro con secreto en versículo Sangre tu timpano, timbralo, ya está en el ópulo Tan ciego en el fondo como Stevie Fuego, apágala luego, la TV Tan ciego en el fondo como Stevie Fuego, apágala luego, la TV Bloodie Es Bloodie Bloodie Es Bloodie Bloodie Es Bloodie Bloodie, Bloodie, Bloodie Es Bloodie Como Bloodie Sunday Como el azúcar en el Max Sunday Como los niños muertos de hambre Bloodie 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 Sangre Bloodie Bloodie Sangre Sangre Como un Black Sunday Como fallar después de tu plan B Como convertirte en otro fiambre Bloodie Bloodie Sangre Bloodie 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 Sangre Sangre Es Bloodie Es Bloodie Es Bloodie Los lunes tengo el blues No dan sus centavos para darte para comprar pan Pero vai montao' la nave Toda ta Transbank Transnacionales van tras de ti Cuando trates de cosechar paz Ya no habrá raíz Monta tu país Voy por el petróleo Bañame con plata y con demonio Ya tu gata follo Perforo tu cráneo Hoy te entierro en un hoyo Y me voy pa'l celo sin pagar ni dejar mi trono Negros en el guieto dando plomo Narcotraficando gordo Bienvenido al mundo Morbo todo a bordo Por Dios Haz la borbo Cambia tu sistema Tu to Pásate a pro Big Brother 8-4 Observando Controlando Big Poker en el metro Trabajando Atracando Aja Jajaja Nook 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 Brrr Trabajando 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 Trabajando